Nos conectamos directamente con Pedro Mellado, con nuestro compañero Pedro Mellado, porque, bienvenido aquí Pedro, el día de hoy, bueno, ayer Pedro, desde ayer lunes se aprobó la propuesta de presupuesto para el INE y la propuesta para los partidos, o sea, se le volvió a aprobar a los partidos con tajadotas de billetes. Bueno, mira, hay dos cosas que llaman la atención en estos proyectos de presupuesto que van a tener que ser puestos a consideración de la Cámara de Diputados y te aseguraría Alejandro Páez y Dulce Olvera que en cuanto el presidente vea los presupuestos y estos presupuestos lleguen a la Cámara de Diputados, le bajan las orejas a dos o tres diputados para que le bajen al tono. Por una razón muy simple, es que es una desmesura lo que está pidiendo el Instituto Nacional Electoral, pero además de manera que yo llamaría tramposa o con algunas triquiñuelas para disfrazar el monto de los recursos. Porque, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral dice y informa, esto lo informó el pasado lunes cuando aprobaron la propuesta de presupuesto para la institución, fíjate cómo son de listos, dice el Instituto Nacional Electoral que solamente está pidiendo veintitrés mil setecientos cincuenta y siete millones. Cierro los números nada más en las cifras importantes. Veintitrés mil setecientos cincuenta y siete millones dice que está pidiendo. Hay una partida extra que denomina presupuesto precautorio que representa tres mil quinientos sesenta y ocho millones de pesos. Pero dice, no, eso no es parte del presupuesto, es nada más una reservita que queremos tener ahí por si hay alguna consulta o algo. Nada más de los veintitrés mil subes sin problemas a los veintisiete mil millones de pesos. Luego, cuando te presentan el presupuesto de los partidos políticos, tú haces más o menos la operación de cuánto sería el presupuesto de los partidos políticos si te das cuenta de que los partidos políticos tendrían que recibir alrededor de diez mil, de diez mil cuatrocientos millones de pesos. Sin embargo, cuando el Instituto Nacional Electoral te presenta el presupuesto que se va a asignar a los partidos políticos, hay algunos rubros que no los incluye, como por ejemplo, el monto para el liderazgo político de las mujeres no lo incluye en el proyecto de presupuesto, no incluye específicamente algunas actividades de los partidos políticos, con lo que el monto total del financiamiento de los partidos políticos, si escúchenlo con atención, llega a diez mil quinientos diez millones de pesos. Y sumada a las dos cantidades, tenemos un presupuesto de treinta y siete mil setecientos noventa y seis millones de pesos. Eso es mucho o es poco, depende desde dónde lo veamos. Porque si nos regresamos a los años anteriores, por ejemplo, en las elecciones del dos mil doce, por poner un caso, que fue elección presidencial, el costo de la elección fue, el costo total del financiamiento al INE, incluyendo cinco mil millones de financiamiento a partidos políticos, fue de catorce mil novecientos cincuenta y tres millones. Si nos vamos a la elección presidencial del dos mil dieciocho, el presupuesto total del INE, incluyendo seis mil setecientos millones para partidos políticos, fue de veinticinco mil millones de pesos. La elección del dos mil dieciocho, que también fue una elección casi tan grande como la que se va a realizar el domingo dos de junio. Entonces, el brinco es de veinticinco mil millones a treinta y siete mil millones de pesos. Es una cantidad bárbara lo que está pidiendo el INE, y dudo mucho, dudo mucho que si prevalece un mínimo criterio de racionalidad, la Cámara de Diputados vaya a aprobar este presupuesto del INE. Lo que sí inevitablemente va a tener que aprobar es el presupuesto de los partidos políticos, porque existe una disposición constitucional que establece la norma y la regla aritmética mediante la cual se tiene que decidir el presupuesto, que es, todos lo sabemos, también una fórmula muy abusiva y muy desproporcionada, porque multiplica el sesenta y cinco por ciento de una unidad de medida de actualización, que equivale a sesenta y siete punto cuarenta y tres pesos. Eso se multiplica por el total del padrón electoral del país, cuando todos sabemos que en las elecciones nada más vota el sesenta, sesenta y dos por ciento, que son los votos reales sobre los cuales se debería de tasar el financiamiento de los partidos. Yo nada más quería resaltar esto, Alejandro, porque de una forma u otra, este nuevo INE o supuestamente nuevo INE ya sin Lorenzo Córdoba y sin Ciro Murayama, pues salió más voraz que el anterior INE de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, o sea, de veinticinco mil millones que costó financiar el INE a los partidos políticos en las elecciones del dieciocho, ahora se fueron a más de treinta y siete mil millones de pesos. Una barbaridad. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Oye, ¿y qué partidos llevan más tajada de estos millones que me estás diciendo? Mira, ahí les va, porque miren, esta es otra trampita. Por ejemplo, dice el INE, para actividades ordinarias solamente están considerados seis mil seiscientos nueve millones de pesos. y dices tú, bueno, más o menos lo mismo que hace tres años o hace seis años. Sin embargo, cuando ves el desglose del financiamiento a partidos, observas que, por ejemplo, hay una disposición en la Constitución y en la Ley General de Partidos Políticos que establece que cuando hay elección presidencial, se le debe de adjuntar a los partidos políticos como financiamiento el cincuenta por ciento adicional de lo que se les va a dar para sus actividades ordinarias. Esto significa que del monto que le correspondería a los partidos políticos de seis mil millones, seis mil seiscientos nueve millones de pesos, la mitad para gastos de campaña serían otros tres mil trescientos cuatro millones de pesos. Nada más en esa suma ya llevamos más de nueve mil millones de pesos. Pero luego vienen otras cosas más chiquitas, como por ejemplo las actividades específicas, que tendría un incremento para todos los partidos de ciento noventa y ocho millones. La franquicia postal, que es chiquita, son ciento noventa y ocho millones nada más. La franquicia postal, para todos. La franquicia telegráfica, que es de seiscientos noventa y tres mil pesos. Pero de repente le ponen al presupuesto algo que denomina el monto para el liderazgo político de las mujeres, que equivale a otros ciento noventa y ocho millones de pesos. Y yendo a lo que pregunta específicamente Dulce Olvera, ¿quieren que empiece por el más pobre o por el más rico? Por el más pobre. Por ejemplo, bueno, pues ahí les va el más desamparado el próximo año con su presupuesto. Ya lo quisiera yo para un fin de semana. El Partido del Trabajo, que va a ser el más pobre el próximo año, cuando se apruebe este presupuesto, que además se tiene que aprobar porque es constitucional. El Partido del Trabajo se va a llevar setecientos treinta y dos millones novecientos sesenta y ocho mil pesos. Luego, enseguida, estaría el PRD con setecientos sesenta y cinco, setecientos sesenta y cinco millones quinientos setenta y ocho mil pesos. Enseguida, estaría, ahí les va, el partido favorito de Alejandro Páez Varela. El Partido Verde, ecologista de México, el Partido Verde, el año que se va a llevar la modesta cantidad, escuchen con atención, de novecientos diez millones ochenta y dos mil pesos. Luego, ¿quién sigue? Luego sigue otro partido de los favoritos de Alejandro, el Partido Revolucional Institucional. De veras, es que no puede ser. O sea, vemos lo que son los partidos y vemos el presupuesto, no puede ser, no tiene sentido. El PRI se va a llevar el año que entra de financiamiento público mil novecientos dos millones de pesos. El PAN se va a llevar mil novecientos cuarenta y un millones de pesos. Y el nuevo rico de la comarca. Váyanse para atrás. ¿Saben cuál es el presupuesto que va a tener el partido Morena el año que entra? Tres mil doscientos veinte millones de pesos. Tómala. ¿Tres mil? O sea, tres mil doscientos veinte millones de pesos con cifras oficiales del proyecto de presupuesto que el INE ya va a presentar a la Cámara de Diputados para que se apruebe. Por eso es curdo. De eso, de los partidos, no hay manera, como bien lo explicas tú, porque es una fórmula que está en la Constitución, digamos, para eso, para modificarlo, pues. Pero lo otro, de lo otro, sí hay manera de que la Cámara de Diputados le diga al INE, antes de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, le diga simplemente al INE, le diga, oye, no te voy a aprobar esto. Pero, más vale que te recortes y te pongo esto o yo lo hago, porque además es facultad de la Cámara de Diputados. O sea, la Cámara te puede decir, este, bájale, no te voy a recortar de aquí, de acá, de acá, de acá, yo mero te ajusto o tú hazlo, como tú quieras. O sea, es decir, todavía tiene que pasar por Cámara de Diputados. Sí, por supuesto. Mira, nada más una simple cifra. En los comicios del 2018, que son un poquito menos más grandes que los que vamos a celebrar en el 2024, en el 2018 el presupuesto total del INE, incluyendo los 6.700 millones de los partidos políticos, le quedó al INE de manera directa en algo así como 19.000 millones para el INE, para organizar las elecciones, sus gastos operativos, la contratación personal y todo eso. 19.000 millones. ¿Cómo te explica que de 19.000 millones del 2018 al 2024, lo que son nada más los gastos operativos del INE, aumenten de 19.000 a 27.000 millones? Porque los otros 10.500 millones son para los partidos políticos. Es muchísimo dinero. No hay una razón. El día de mañana usted va a poder leer algo sobre esto, sobre este debate en sinembargo.mx. Esté atento usted a sinembargo.mx.